Música Se hizo un acuerdo, no conocemos los detalles de ese acuerdo, eso sí, con esa reserva, pero un acuerdo con Embraer, la empresa que fabrica los aviones supertucanos, para que no solamente pagara su multa del doble de la suma pagada en sobornos para lograr una comprita de más de 100 millones de dólares, sino y sobre todo porque se comprometen a decir todos los detalles de los sobornos que pagaron en el país. Lo que esperamos es que después de hacer este acuerdo abreviado, esos datos vengan y que esos datos tengan nombres y apellidos, porque el dinero no lo tiran en el aire, se lo entregan a alguien o a alguienes, ¿verdad? Como sucedió en este caso. Y esto es una buena lección, sobre todo porque hay que recordar que cuando se compraron esos aviones y mucha gente dijo, pero una inversión de la República Dominicana, tanto dinero para esos aviones, ¿por qué? Inmediatamente vino el consabido chantaje, que todo el que se quejara de eso era porque estaba con el narcotráfico. ¿Se recuerdan al doctor Bencho Castillo? Sí, lo damos muy bien. Y resulta que lo que había era un negociazo detrás de eso. Un negociazo contra la patria, ¿por qué? Contra el dinero de la patria, ¿verdad? Entonces, ahí están los hechos. Quizás ahora hay un renovado interés en ese caso, porque es un caso que le cae a la administración del doctor Leónel Fernández, ¿verdad? Sí, de hecho, él estuvo presente el día en que, junto al general Peña Antonio, que en ese entonces era el jefe de la Fuerza Aérea Dominicano, se recibieron las dos primeras aeronaves de un total de ocho. Él se montó y se retrató, se retrató como si fuera un piloto. Bueno, hay imágenes por ahí, tuvimos una nota en el noticiario donde sale esa imagen, donde él está montado en uno de los aviones supertucanos. Sí, lo que no se puede tocar es Punta Catalina, eso sí no se puede tocar, porque esa es de esta administración. Los tucanos son de la administración de Leónel Fernández, y tampoco es tan extraño que se haga este acuerdo, pero nadie puede protestar por el hecho de que se hurgue en estos hechos, ¿verdad? Que son una defraudación más a los dineros de la patria, al erario. Por cierto, no sé por qué un intelectual como Joaquín Balaguer siempre decía el erario público, lo cual es un pleonasmo porque el erario es el tesoro público. Es como si usted dijera el tesoro público, público. Si le dijera público dos veces, el erario. Y estas son acciones que son ataques muy graves contra el erario de la patria. Entonces, dice el acuerdo, ¿verdad? Que a Embraer se comprometió a entregar a la Procuraduría todas las documentaciones e informaciones protegidas por el acuerdo de confidencialidad firmado con las autoridades de Estados Unidos y Brasil referentes a los sobornos pagados en la República Dominicana para la compra de ocho aviones supertucanos. Recordemos que esto se supo, por lo mismo que se supo, lo de los sobornos de Odebrecht, porque lo investigó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y eso se lo debemos agradecer al hermano país norteamericano, que investigara y que pusiera las informaciones a disposición de la justicia dominicana. No obstante, no se ha hecho justicia. Hoy día está preso un coronelito. Coronel que lo buscaron para eso, porque tenía historial de conflictos con la ley en esa materia. Incluso lo habían votado por eso y fueron y lo buscaron para encargarlo de ese proyecto. Sí. ¿Ok? Entonces, esto es una corrupción que es un caballo desbocado, que no hay forma de que se encarame un jinete que lo quiera frenar. Que tú pa'lante que vamos. Pero a cada una de las administraciones peledeístas le cabe mucho dinero robado al pueblo dominicano. No hay que averiguar mucho para saber, Uchi, lo que va a suceder en este caso. Bueno, el caso de Brecht es similar. Se homologó un acuerdo para hacer un juicio abreviado. Ya los propios abogados de la empresa Embraer han dicho que se depositó a principios del mes de julio en una cuenta de la Procuraduría a los 7 millones de dólares, que sería el duplo del monto de 3.5 millones que se pagó en sobornos, que la empresa ha confesado que pagó en sobornos. Entonces, en el caso de Brecht, hemos visto, como el Procurador dijo, que están todos los que son. Esperamos que en este caso, ahora con las informaciones que va a ofrecer la empresa Embraer, los escritos, las declaraciones que va a ofrecer a la Procuraduría General Dominicana, pues este caso estén todos los que son y todos los que deben estar involucrados en este caso. Porque hasta ahora, como apunta muy bien Uchi, apenas el Coronel Carlos Pichini Núñez es la única persona que guarda prisión por este caso. Y sabemos que si hubo sobornos, como se ha repetido en varias ocasiones en este programa, y siempre enfatizamos en eso, no fue a una ni dos personas. Porque para aprobar ese préstamo en el Congreso Nacional, donde 20 senadores votaron, pues hubo que, me imagino, hacer muchísimas diligencias para tener el favor de mucha gente ahí en el Congreso Nacional que aprobara este préstamo. Entonces, uno lo que espera es que este caso no corra con la misma suerte del caso de Brecht, que aunque está en los tribunales, pero realmente todo el mundo sabe, el pueblo dominicano sabe, que hay falta gente en ese expediente. Ya el caso de Brecht, la injusticia está establecida. Exactamente. Porque se sacó a muchos de los responsables. Sí. Ahí hay cuatro gatos metidos. Pero falta una manada. Y de gente muy importante, además. Aquí nadie creo que se esté haciendo ilusiones con ese juicio. Es para afuera que van. Es para afuera. Ahora, el acuerdo con los de Embraer dice de manera específica, fíjense bien, ellos tienen que, dice que se comprometen y están obligadas a entregar las informaciones al Estado dominicano que se encuentre en su poder respecto a, primero, las entidades que efectuaban las transferencias financieras sobre los hechos. Eso es importante. Segundo, las entidades receptoras de las transferencias financieras relacionadas con los hechos declarados y admitidos bajo los acuerdos y que sustentan este acuerdo y montos involucrados. Tercero, informaciones sobre las cuentas bancarias, beneficiarios de las mismas y bancos relacionados con los hechos declarados y admitidos. Cuarto, tienen que entregar los mensajes vía correo electrónico entre los directivos y empleados de Embraer relativos con los hechos. Quinto, los contratos de consultoría comercial con las personas físicas y o jurídicas dominicanas que guardan relación con los hechos. Es decir, Los Ángeles Rondón de Embraer. Sí. Así que, qué bueno. Creo que es uno de los pocos chances de que se haga justicia que el gobierno de un caudillito saque a la luz lo que hizo el otro caudillito. Ahora, sería una pena que se sigan alternando estos caudillitos porque el problema es que la justicia ha sido secuestrada. La justicia está en los bolsillos de los corruptos y la sociedad dominicana no puede seguir viviendo así. Y observen que los que quieren seguir siendo o los que quieren ser presidente o volver a ser no dicen nada a ese tema. Entonces, ya sabemos lo que podemos esperar. Aquí, aquí, probablemente la purga de fiscales independientes y jueces independientes va a ser absoluta. Aquí, el que quiera ser juez, fiscal o procurador o cámara de cuentas o cualquier cosa esa, va a tener que mostrar su carnet del comité central o del comité político. Porque las cosas están declaradas, son abiertas y son claras. Esto es para acabar con todo. Y se necesita impunidad absoluta para robar tranquilo. Y ahora el último golpe es sustituir los fiscales. Sí, sí. Los fiscales. ¿Una purga? Sí. ¿Una purga de fiscales independientes? Sí. Es decir, el desempeño de un fiscal le desfavorece si ha sido honesto y si ha sido eficiente. Entonces, para afuera, para afuera que va. Fiscales serios, independientes, preparados, responsables, es para afuera que va. Ese es el Estado de la Nación Dominicana. Así estamos. Lo grande es que todos lo sabemos. de la Nación Dominicana. La Nación Dominicana es para afuera que va a Cabe sobre La Nación Dominicana. ¡Gracias!